Carnaval también tenían sus, eran músicos de para bailes eso y hacían shows de mariachas también. ¡Órale! Ahí había guitarronero, había violero, había pues las trompetas de Dígan, y luego mi padrino Sabrita en paz descanse, hermano de los paredes, muy buen músico ahí de composera. Hermano del chino, ¿verdad? El chino, ajá, del chino, de Baldo, este Mayel, y hay otro carajo, no sé cómo se llama. Entonces, este, pues, siempre se hacía ese show, este, de tocar música así de baile y de repente para el mariachi, y la gente va a poder ver la diferencia y todo, y los mismos elementos, pues. Ok, pero también se visten, se vestían, ¿todavía sigue activo el grupo Carnaval Show, sabe? Ya no, ya no, ya es tiempo que, que ya no, ya no nos siguieron, pues, este, murió mi padrino, el que le dan mi prensa ahorita, el papá de los, perdón, el hermano de los paredes. Sí, sí, sí. Enfermó, pues, enfermó mi padrino, y este, pues, nunca quiero hacer caso mismo al, al alcohol, pues. Claro. Sabemos que, pues, a todos nos hace daño. Sí, sí, sí. Y la verdad, pues, a mí me empezó, porque, pues, pues, aparte de que era mi padrino, pues, llegamos a tocar juntos, a veces en el trillo y eso, pues, los conozco de que yo estaba allí, me conocían, pues. Claro. De que estaba un morrito, pues, y nos quedamos en el barrio, además. Y, entonces, este, pues, sí, 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 pues, se fue, mi padrino se ahorita. Esto, no, no, no quiso hacerse caso, pues, no, no quiso hacerse caso. Le decían, ya no tomes, no tomes, su mamá le decía y eso. Claro. Nunca hizo caso, pues. Le ganó, pues, el, el vicio, pues. Así es. No, sí está bien difícil. Y, este, y está carajo, pues. Y, no, pues, se nos fue, mi padrino se ahorita, pues. Ya creo que va a ser unos, ya varios, varios añitos, pues, no recuerdo cuántos años, pero varios añitos ya lleva aquí. Pues, que ya nos estaba con nosotros en este ambiente de la música. Qué difícil. Vamos a hacer un poquito las perros, no sé, no sé qué es, papá y tren allá. Vamos a hacerse calonito un poquito las perrillas. Me comentaba algo ya para, para pasar al siguiente tema. En el de, en Carnaval Show me platicaba que tocaban el, el, en Versátil y luego se cambiaban. Sí, de mariachi. Y luego empezaban el mariachi. De mariachi y todo eso y, pues, le gustaba a la gente, entonces el relajo, pues. Nos bajamos de arriba y, y ya empezamos por las mesas y, ¿cuál quieres? Y, no, para la gente bien contenta, pues. Ok, difícil, no, 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 no sabía yo de, de un grupo que formara parte, pues, de un Versátil y luego se cambiaran y le entran. Allí mismo, había violín, había, este, guitarra, guitarrón, guitarronero, todo lo que, los instrumentos que tiene el mariachi, pues. Ok. El mismo grupo, los loterías, trompetas, pues, no se diga. No.